buenas a todos queridas y queridos charlis de youtube qué tal estáis y charly 22 y aquí chicos se viene vídeo hablando del mercado de fichajes ya sabéis chico cuando yo suelo hacer un vídeo de fichajes es porque se va a dar es porque se va a dar o se va a dar o hay un 80% 90% de probabilidades de que se dé y este caso tiene pinta de que va a ser de 100% va a ser de 100% hasta el punto de que se habla de que mañana mañana mismo puede que sea oficial y a los chicos del fichaje de ferrán torres por el barça finalmente manchester city barça llegan a un acuerdo por 55 millones se está hablando y básicamente pues eso voy a dar mi opinión acerca del ficha a ver sinceramente como fichaje me parece bueno o sea me parece un buen fichaje para el basa porque ferrán torres ya digo a me parece un jugador increíble parece muy buen jugador ya en el valencia me pareció muy buenos en el valencia bueno de hecho se hablaba de que el barça lo seguía desde su etapa en el valencia pero finalmente se lo llevó el city y en el city sinceramente en el city estaba teniendo oportunidad a ver no era titular indiscutible lógicamente pero estaba teniendo oportunidades además guardiola estaban sobre toda la temporada pasada lo ubicó como de falso 9 lo puso como de falso 9 y dio bastante buen rendimiento sobre todo mirando estadística las champions de la temporada pasada cuatro goles de seis partidos bueno y en premier league también en champions en premier jugando en esa posición y sinceramente es eso no era titular indiscutible en el city pero es muy complicado ser titular indiscutible un equipazo como el city pero hacía buen da un buen rendimiento sinceramente da un buen rendimiento y lo ficha el barça que precisamente el barça pues tiene ese problema no tiene ese problema de que necesita gol poco a poco el juego va mejorando sabiendo los últimos partidos del barça poco a poco el juego va mejorando pero es lo que le falta le falta le falta gol porque claro se fue messi en sus días se fue suárez se fue bueno griezmann que bueno algo de gol tenía algo de gol en el barça para algunos goles en el barça así que así es y claro pues ha perdido muchísimo gol el barça ha perdido muchísimo gol pues claro estuvo menfi que bueno marcó algunos goles y tal pero ahora son los jóvenes los que están tirando en el carro y sinceramente bueno en su fati que también se me olvidó lo que pasa que en su fati está un poco con las lesiones y bueno con ferrán pues ganan gol ganan sobre todo gol por lo que estoy diciendo en esa última etapa con guardiola pues jugaban esa posición no de nueve exactos sino un falso nueve y aunque no sea un nueve puro no es lo que exactamente está buscando el barça pero quieras que no se suma gol quieras que no se suma gol y eso es algo que el barça pues le hace muchísima falta eso es algo que al barça le hace muchísima falta y bueno lo único que no me terminaba de convencer era el precio del fichaje bueno con la selección bueno se me olvidó decirlo con la selección con luis enrique ferrán también el rendimiento muy bueno sabes que ya digo el rendimiento de ferrán tanto con a nivel club con el city como con la selección con luis enrique ya digo el rendimiento es muy bueno y se entiende perfectamente el fichaje de hecho me sorprendió que el city lo dejara ir el city lo dejara ir por lo que estoy diciendo porque no era un suplente relegado que no jugaba apenas no 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 o sea antes de la lesión ferrán tenía sus minutos me sorprende que el city finalmente lo haya dejado ir más que nada porque el city no es un club vendedor precisamente de hecho lo que digo se habla mucho del psg de fair play financiero que tienen carta libre no sé qué el city me parece exactamente más de lo mismo no se habla igual que del psg pero también vamos tienen muchísimas barra libre para para fichaje o sea lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo sinceramente y no lo único no del tema del precio eso es lo que estaba diciendo antes lo del tema del precio que me chirría un poco me chirría un poco porque lo que digo me parece un muy buen jugador apto para el bueno apto para el barça yo creo que en el barça lo voy a hacer muy bien lo que pasa que se está hablando 55 millones bueno el city de hecho de inicio quería 70 70 millones que hombre 70 millones a mí me parece demasiado sinceramente incluso 60 60 me parece mucho 60 me parece mucho sinceramente yo creo que 40 millones los 50 yo creo que ese precio estaría bien ese precio está bien finalmente ha sido más de 50 bueno vamos a decir una operación buena ha sido una operación buena sin más una operación buena sin más por eso mismo porque para mí más de 50 millones por ahora no nos vale que a lo mejor en el barça se saca el nabo y ahí ya entonces pues si valdrá muchísimo más valdrá muchísimo más pero por ahora por lo menos para mí vale entre 50 y 60 entre 50 y 60 que es más o menos lo que por lo que se ha fijado y se habla de eso de que mañana va a ser oficial el fichaje y en resumidas cuentas y ya para despedir el vídeo pues eso me parece una muy buena operación sinceramente un tipo de jugador que necesita el barça porque el barça necesita gol necesita gol y bueno por lo que se está hablando pues no taparía el gran fichaje que se anhela el verano que viene que es noruego y juega en el borussia dormo que algunos se está riendo de que el barça no tiene dinero que no sé qué pero claro entre acuerdos entre patrocinios y entre el acuerdo privado entre con el zvc y su puta madre y perdón por hablar así están con la tontería adquiriendo pasta así que yo no descarto ni muchísimo menos que fiche en a alan no descarto ni muchísimo menos que sea el principal favorito no lo sé pero que está entre en la quiniela dentro de la quiniela para mí sí y tiene pinta de que puede ser el gran fichaje del verano que viene veremos a ver qué pasa siguen los chicos dejo el vídeo hasta aquí vale este breve vídeo está aquí y si os ha gustado y para más vídeos un saludo chau